Te comento, para la población blanco de 18 años y más, que por lo menos tengan una dosis, es el 81.38% lo que hemos alcanzado hasta el momento, y con esquema completo el 58.33%. Sobre tu segunda pregunta, Fer, por eso estamos ya haciendo las campañas como la que iniciamos mañana hasta el sábado, para inocular a todos los rezagados, y así iniciaremos en el resto de los municipios del Estado de Puebla.